¡Hola, Meche! ¡Hola, Mimi! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí mostrándole a todos los seguidores y fans de la tienda de Mimi Luna, cómo se limpia el mat de la cameo. ¿Qué tengo acá? Aquí tenemos un pañito, este pañito lo humedezco previamente en agüita tibia. ¿Por qué agüita tibia? Porque me ayuda a despegar mejor todo lo que es el pegamento que está sobre el mat. Normalmente uno debe dejarlo un día antes, ¿verdad? Para que esté muchísimo mejor. Yo ya lo hice ayer. ¿Y qué más vamos a hacer? Luego vamos a agarrar desengrasante de ese que nosotros tenemos en la cocina. Pero el agüita tibia lo coloco un día antes sin ningún tipo de producto. No, le puedo colocar un poquito de desengrasante. Sí, me va mejor. Ok, aquí está. Entonces lo dejamos previamente del día anterior. Luego ya el siguiente día, cuando voy a comenzar a trabajar, ¿qué hago? Ustedes en su casa deben tener barzol, benzol, cualquiera de estos productos que son también especiales para quitar la grasa. Entonces nosotros agarramos, colocamos un poquito, es un poquito sobre el mat y luego ¿qué voy a comenzar a hacer yo? A retirar todo lo que es el pegamento, Meche. Aquí están, mira cómo va saliendo. Y esta paletica que ustedes están viendo la consiguen en los chinos. Nosotros la tenemos porque un amigo nos lo regaló. Pero fíjense cómo sale de rápido, sale de fácil. Y este, de verdad que es excelente. Nosotros eso permite que haya más durabilidad del tapete. Sabroso, qué fácil. Claro. Tal cual, así me gusta a mí, tal cual como te enseñé, qué linda. Bueno, y lo bueno es que no necesariamente os dan su tapete de la cricú gruesa, sino aquí tenemos el tapete o el mat. Voy a echarle un poquito porque ya estaba. Ah, pero Mimi, ¿sabes que por ejemplo yo, a mí no me gustaba ayudarte en esta parte, era lo único que yo le oía? Ajá. ¿Pero por qué? Porque a mí al principio me costaba mucho y yo no sabía esta técnica. Ajá. Luego que yo vi que fácil lo hacía Mimi, vamos a hacer un video para que la gente no se mate la vida. Exacto. En sus casas y sepan limpiar perfectamente su tapete de corte. Mira, Meche, cómo sale todo, imagínate todo este mugre que está pegado en el tapete. Y a veces ustedes dicen, pero no me sale bien el corte, amiga. Pero puede ser, probablemente, es que tu mat está lleno de pegamento. Esto te lleva 15 minutos, ¿ok? Pero ya estás garantizándole más vida al pegamento. Entonces... Al tapete. Perdón, al tapete. Perdón, perdón, perdón. Y les comento que, ya saben, tienen este producto. Y saben que es lo más rico de esos productos, Mimi. Que lo conseguimos. Que lo tenemos en la cocina. Sí, porque yo he probado con estos documentos carísimos, pero esto lo tenemos ahí. Recuerden, mis amigos, como siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mimi Luna 100. Y, por supuesto, darle clic a Me Gusta. ¿Les habló? ¿Quiénes les hablaron? Mimi Luna y Meche Luna. Besos. Abrazos. Besitos para todos. Chao, chao. Listo, Mimi. Ahora vamos a ir con la parte o la explicación de cómo adherirle o colocarle el pegamento. Tenemos varios tipos de pegamentos, pero a nuestras manos han llegado estos dos. Tengo la pega mágica, que se llama Pegue y Despegue. Y este spray, que es de la marca 3M, que es un spray adhesivo. ¿Qué sucede? Los dos son excelentes productos, pero la gran diferencia del uno del otro, por supuesto, uno es en spray, y el otro se aplica con pincel, son los precios. Este aproximadamente te viene saliendo en unos 52 dólares. Y este en dólares viene saliendo como 7 dólares. No más. Te cuesta casi 20 dólares, Meche. Sí, dependiendo de dónde lo compres. Dónde lo compres. Todo depende de dónde lo compres, porque más o menos esos son los precios que se manejan. Igual, vamos a suponernos que sale aproximadamente 7 dólares y conseguirlo un muy, muy buen precio. Y esto, unos 50, si te pones a ver, la diferencia de precios es bastante grande. Entonces, eso también depende de qué es lo que tú quieres, cómo está tu bolsillo. También tú, hasta hay cosas que dependen de tu personalidad. Ahora, ¿en qué sentido? Mira, de verdad, a mí me gustan las cosas rápidas, me gusta trabajar con spray y no me importa que me salga costoso. Trabajas con este. A mí me gustan las cosas que me salgan económicas y que yo le vea rendimiento a todos mis proyectos. Trabajas con este, ¿ok? Este es mucho más económico, es sencillo y el proceso de secado es mucho más cortico. Entonces, acá, vengo, agarro mi pegamento y empiezo a colocarle pegamento en mi tapete. Ya, por supuesto, Mimi anteriormente les explicó cómo le quitaban el pegamento al tapete. Ustedes pueden ver este tapete un poquito sucio y es porque nosotros lo utilizamos de inmediato. De, Mimi lo limpió ayer y nosotros ya hoy ya hemos realizado muchos proyectos y en realidad, o sea, nos gusta como que aprovechar el tiempo y poderle sacar provecho a nuestras herramientas. Y en ese caso es la cameo y nuestros tapetes. Este tapete es original de la gente de Silhouette Cameo, ¿sí? Y tengo este tapete que es de la marca Cricut. Esto también igual va de acuerdo a las personalidades de cada quien, cómo te gusta que tus trabajos queden. A mí particularmente me gusta mucho más trabajar con el tapete de la Cricut, pero nos han comentado que según el tapete de la Silhouette más grueso viene en camino, ¿sí? El tapete de la Cameo grueso ya viene y eso yo creo que sería algo, una buena noticia para muchas que utilizamos o muchos que utilizamos el tapete de la Cricut por cuestión de qué, Mimi. Y resulta que este tapete, al ser más grueso, yo siento que me presiona mejor los rodillos. Al presionarme mejor los rodillos, pues el corte lo siento más preciso. Pueden ser ideas mías. Este tapete es más delgado y, por supuesto, la parte de la presión la siento más de mí. Pero eso va con los gustos de cada quien. Los colores de los tapetes. Tenemos color de tapete de la Cricut morado, rosado y verde. El color verde es para papel, el color morado lo vamos a utilizar para el color rosado para tela y el color morado para foamy y madera balsa. Claro está. Eso es al principio porque ya después de la primera lavada ya el pegamento que él trae se le va y es ahí cuando ustedes van a utilizar cualquiera de estos dos pegamentos, ¿ok? En este caso voy a mostrarles cómo vamos a trabajar con este pegamento, que es en realidad el pegamento que amamos tanto acá en el taller de Doña Mimi. Ya van a ver que es súper sencillito. Vengo y coloco pegamento. Voy a quitar el tapete que tengo de fondo, el verdecito, para que no se confundan con la parte de las gotitas de pega. Acá coloco una gotita de pega en una esquina, otra en el centro, otra en otra esquinita, centros y vuelvo de nuevo a las esquinas. Si te fijas cuántas gotas son, una, dos, tres, aquí puedo colocar un poquito más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿sí? Nueve gotitas. Voy a mover un poquito acá para que vean, ¿ok? Ahí están las nueve gotas. Las nueve gotitas. Entonces vengo con un pincel importante, el pincel con el que vaya a trabajar es un pincel que solamente, se es así, que solamente voy a utilizar para mis tapetes para trabajar con el pegamento pega y despega. ¿Por qué? Porque esta pega es tan potente que el pincel se me pone muy feíto. Entonces se ponen a trabajar con el mejor pincel que tengan en casa y recuerden que ese pincel lo puedes perder. Entonces preferiblemente un pincel de cerdas duras, cualquier pincel o hasta un pincel escolar, preferiblemente que sea pincel de cerdas duras para que les dure un montón y con él trabajan sin ningún tipo de problema. Ok, perfecto. Entonces un pincel viejito, fíjense, aquí este pincel está bastante usado. Eso sí, cuando terminen de usarlo, un envasito con agua, ¿no? Sí, mira Mimi, aquí terminé de utilizar mi pincel y voy a agarrar un vasito, yo les doy este tip, agarro un vaso con agua caliente, ¿por qué con agua caliente? Porque siento que me suelta mejor la pega. Ok. Un vasito con agua caliente y miren como ya va soltando la peguita, lo dejo ahí un ratico, cuando termine el video yo lo limpio. Ok, perfecto. ¿Qué sucede? Acá tienen que estar, tener en cuenta que los bordes no se vayan a salir por estas líneas. ¿Por qué no debemos salirnos por estas líneas? Porque si nosotros no salimos por las líneas, el rodillo va a agarrar el pegamento y después el rodillo de la cameo y después le va a empezar a fallar, no van a saber por qué. Y en realidad es por el pegamento. Ok. Ojo, que si llega a pasar una, dos, tres veces no hay ningún problema porque a nosotros nos pasa un montón acá en el taller, el después va soltando esa pega. Lo ideal es tratar de cuidar todas nuestras piezas lo mejor posible y trabajar dentro de los marcos. Ok. Mecho, ¿cuándo sabemos que ya? Ah, ya. Ya. Y ahí le diste. Miren, miren, aquí, esta es la prueba de la mano, aquí lo colocamos y miren, miren, miren. Y suelta y miren. Perfecto. Si te fijas, es ahí, en un momentico, ponte un minuto, dos minutos. Yo antes pensaba que era cuestión de mucho tiempo. No, es de inmediato. Quiero mostrarte y decirte o enseñarte un tip que es muy importante, Mimi. Cuando te vayas con el primer trabajo, no vayas a utilizar cualquier tipo de cartulina. En este caso, esta es una cartulina que nosotros usamos mucho, que la llamamos Design Bright White. Esa no. En la primera. Esta es la Propalcote. Esta no. En la primera, en el primer pase. ¿Cuál es la que van a utilizar? Una Majestic. Es que estas que son duras y son perladas. Entonces, nosotros vamos a utilizar una Majestic para hacer nuestro primer corte. Solo el primer corte. ¿Por qué? Porque el pegamento está tan potente que se me puede pegar la cartulina. No hay problema. No es nada de morirse porque ustedes perfectamente pueden levantarlo y quitar de nuevo el papel. Pero cuando estamos apurados, esas cositas no queremos que nos pasen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el primer corte? Van a colocar este tipo de cartulinas. ¿Ves? Ok, para que quite el exceso de pegamento. Sí, vamos a suponer que recorté. Yo lo que te quiero mostrar es, mira qué rico como queda ajustado. Ya recorté. Ya recortó mi cameo. ¡Halo! Y te sale perfectamente. Mimi, voy. Económico. Rápido. Al alcance de todos. Ok. Y es fácil de trabajarlo. ¿Qué te pareció? Muy bien. Buenísimo, Meche. Me encantó. Recuerden, mis amigos, seguir a través de nuestras redes sociales. Instagram, Mimiluna Manualidades. Y si te gustó este video, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mimiluna 100. Recuerden, mis amigos, les habló. Meche Luna y Mimiluna. Ya ustedes verán cuál van a escoger. Si van a escoger este producto o este producto. Un fuerte abrazo para todos. Las dos opciones, perfectas. Las dos opciones y también dependiendo del país donde te consigas. Exactamente. Entonces, la opción que esté en tus manos, ahí te ayudamos. Y otra cosa que quiero aclarar, Mimil, discúlpame que te interrumpa. A veces pasa que nosotros pensamos que la cuchilla no nos está recortando. Señores, no todo el tiempo es la cuchilla. Puede ser que tu tapete le haga falta pegamento. Ok. Entonces, coloquen pegamento porque si no está bien pegada la cartulina, se te resbala y no te corta bien. Meche, ¿cuánto tiempo dura ese pegamento? O sea, ¿para cuántas veces me sirve después de que le coloqué al mat el pegamento? Dependiendo de la cantidad de trabajo que tengas. Más de 10 veces. Sí. Sí. Pero no mucho más de 10 veces. Pero también recuerda que todo depende de la cantidad de trabajo que tengas y con qué cartulinas estás trabajando. Porque cuando trabajamos con esas cartulinas, las gruesas, las Majestic, el pegamento tiene que ser bien fuerte. Entonces, ustedes, para no perder material, yo ya a la número 10 de tarjeta recortada, yo prefiero colocarle otra vez pegamento antes de que me deslice y me recorte mal el proyecto. Ok. Sí, perfecto, entendido. Bueno, Meche, muchísimas gracias. Un abrazo. Si tienen dudas, recuerden escribirnos abajo y suscribirse. Un fuerte abrazo para todos. Los queremos mucho. Chao.